¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las cuatro de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, las dos de la tarde en la Ciudad de México. Les estamos ofreciendo desde la oficina del sheriff del condado de Palm Springs, en la Florida, esta conferencia de prensa de las autoridades en relación con el aparente intento de asesinato de Donald Trump. Escuchemos. Así que que sean buenas, ¿verdad? No, ¿qué pasaría si hubiera pasado esto o lo otro? No, preguntas concretas. ¿Entendido? ¿Estamos listos? Muy bien. Estamos hoy para darles una actualización en las investigaciones en relación al incidente que ocurrió en Trump International. Conmigo tenemos el fiscal del estado, el FIBI, también el servicio secreto. Quiero darles un poco de información. Como saben muy bien, la carretera hacia ahí, a Summit, sigue todavía estando bloqueada. Va a estar bloqueada hasta todo el día de hoy y probablemente una parte del día de mañana hasta que las investigaciones se completen. Pero estamos permitiendo a las personas entrar y salir para ir a la biblioteca, al correo. Así que el público no va a tener tanto inconveniente. El nivel de seguridad en Mar-a-Lago es el más alto que pueda existir en este momento. Están cerradas las carreteras y van a seguir cerradas. Los puntos de peaje también son tan importantes. Y el servicio secreto sabe que les voy a dar todos los recursos posibles de PBCO una vez que se determina el nivel de seguridad que necesitan. Van a recibir todos los recursos posibles. Así que después de decir eso, les voy a decir que pueden hablar ahora con el fiscal estatal. Gracias por estar con nosotros aquí. Mi nombre es Mackenzie Lapointe. Soy el fiscal del Distrito Sur de Florida. Y quiero expresar mi gran agradecimiento al sheriff Rick Brasho desde la oficina del sheriff de Palm Beach por tener esta rueda de prensa hoy y por la diligencia de su departamento con nosotros. Estoy muy agradecido por todo lo que nos han ofrecido. Y estoy también muy agradado por tener la gente del FBI, el servicio secreto y también de ATF con nosotros aquí para comentar también. Y a ciertos anuncios están. Agente especial de Jeffrey Beltre de la oficina de campo del FBI de Miami y el director interino Ronald Rowe del servicio secreto. También todas esas personas que están trabajando las 24 horas del día en las fases iniciales. Las autoridades federales y locales que de manera lograron aprender a la persona han ayudado para que se presentaran los cargos federales el día de hoy. Ahora queremos anunciar que Ryan Wesley Rowe de 58 años de Hawái se le ha sido imputado en el distrito sur de Florida con unas ofensas de armas con un incidente que ocurrió ayer en Trump International Golf Course aquí justo en West Palm Beach. Rowe se le cargó con un como por tener posesión de armas a un delincuente y un recién también tener un arma donde se le había borrado el número de serial. Él se presentó frente al juez de Ryan M. McCabe en West Palm Beach. Según los alegatos, un agente del servicio secreto estaba caminando por el perímetro del campo de golf. Pareció ver como un rifle que salía desde unos árboles y entonces un testigo también vio que un hombre que se identificó como Ralph que salía de esas zonas por donde estaban los árboles. Luego, más adelante, él fue aprendido con oficiales del condado y junto con los del sheriff. Había una línea de árboles de las cuales él salió huyendo y allí se halló una cámara digital, una mochila, un rifle AK también lleno y una bolsa llena de alimentos. El cereal del rifle también estaba destruido o borrado. Esta persona tenía delitos en Carolina del Norte en diciembre del 2002 y en marzo del 2010. Y por lo tanto, se le prohibía poseer ningún tipo de arma de fuego. El FBI está liderando esta investigación, la investigación que está en curso, porque como el fiscal general dirá, el FBI continúa con la investigación del incidente como un intento de asesinato al expresidente. La investigación sigue en sus fases iniciales. Todo el sistema judicial, el Departamento de Estado, el FBI y el Distrito Sur de Florida están todos coordinados con nuestros socios de los agentes del orden público para poder procesar e investigar este tema. Estos cargos reflejan la colaboración entre las agencias que están representadas aquí. El Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal, no podrían cumplir esa misión sin la ayuda federal y los socios del orden público. También la División de Tabaco y de Armas. Tenemos un especialista aquí, el Servicio Secreto, también por su valiosa ayuda que nos han dado. Quiero reconocer también el Condado y las oficinas en general, que sin ellos, sin esas autoridades locales, no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos logrado hasta el momento, por la parte federal. Quiero de manera personal dar las gracias, expresar mi gratitud a los abogados que están con el Distrito Sur de Florida y la parte de contraterrorismo, la División Nacional de Seguridad Nacional, por su trabajo sin parar las últimas 30 horas. Vamos a trabajar arduamente para lograr una rendición de cuentas y que se haga justicia. Ahora quiero invitar al especialista de FBI, el señor Jeffrey Veltri, después de que él complete sus palabras. El director Ronald Rowe nos dará también sus palabras antes de abrir entonces las preguntas. Tenemos que tener en cuenta que esto es un tema pendiente frente al tribunal y la investigación en curso, así que todos los comentarios van a ser limitados. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Jeffrey Veltri. Yo soy agente especial encargada de la oficina de campo del FBI en Miami. El FBI inmediatamente respondió al lugar del hecho en West Palm Beach, Florida, y estamos investigando esto como es un puesto a intento de asesinato al presidente. Trump. Lo vemos como un tema muy serio y estamos dispuestos a ofrecer las respuestas de lo que sucedió antes de que sucedieran estos eventos. Quiero enfatizar que han pasado un poquito más de 24 horas de la investigación, así que vamos a dar la mayor cantidad posible que podamos a nivel público, mientras que nuestra investigación sigue en curso. También queremos enfatizar que la oficina del fiscal también está presentando cargos y eso son detalles que no vamos a expresar en este momento. En este momento, el señor Ryan Roth está en custodia y se pasó a la oficina del sheriff. Nuestros agentes tuvieron la intención de entrevistarlo y él invocó el derecho de tener un abogado. En las últimas horas, el FBI y nuestros socios hemos estado dedicados a investigar el incidente y utilizar todos los recursos que tenemos a mano. Estos esfuerzos han incluido también un equipo de investigadores del fiscal del Distrito Sur de Florida y también con la División de Seguridad del Departamento de Justicia, que estamos trabajando mano a mano para ejecutar los órdenes de investigación. Y eso tendrán la solicitud de un video, también los dispositivos celulares de ese sujeto y un vehículo y otros equipos electrónicos que están ubicados en direcciones conocidas anteriores del sujeto. Estamos coordinados con el servicio secreto para hacer también muchas entrevistas de los agentes que estaban en el lugar de los hechos. También tenemos siete testigos civiles que hemos entrevistado en el lugar y eso simplemente es el comienzo. Nuestras oficinas de Charlotte y de Honolulu del FBI han entrevistado a varios miembros de su familia, amigos y ex colegas del sujeto. El FBI ha desplegado varios equipos especiales desde la sede del FBI en cuántico para incluir evidencia y también personal para respuesta en temas críticos. El equipo está recogiendo muchos artículos de pruebas y van desde el rifle, que es un SK, un modelo con un telescopio y tiene unos números de serial, dos bolsas también, los electrónicos del sujeto y lo que pareciera como algunas losas de cerámica. El ADN también se ha tomado de esos artículos y se ha enviado a cuántico para que le hagan las pruebas. También hemos procesado el vehículo y hemos revisado su vehículo para ver si encontramos algunas pruebas. El equipo de análisis de serial se llama CAST hizo un análisis exhaustivo de los teléfonos celulares y de las ubicaciones de esos celulares. También con la presencia del sujeto en el lugar y antes y durante el incidente del 15 de septiembre. También estamos teniendo más análisis y vamos a hacer un diagrama de todos los movimientos del sujeto de los días anteriores al 15 de septiembre. Él estaba en la zona del Golf como unas 12 horas antes de que ocurriera ese intercambio con el Servicio Secreto de Estados Unidos. Nuestro equipo ha hecho un rastreo en toda la zona y un barrido de la zona para ver si hay algún tipo de video. El sujeto tenía una presencia muy importante en los medios y vamos a ver todas las investigaciones de eso. También tenemos declaraciones que hizo a nivel público que quería recoger soldados afganos para luchar por Ucrania. El FBI ha enviado muchas solicitudes a diferentes compañías para que la compañía les dé toda la información de los medios sociales de esa persona. Estamos esperando otras respuestas de otras empresas porque ya hemos recibido de algunas. Nuestro equipo de investigación está completando un análisis completo y seguiremos insistiendo si lo necesitamos, obviamente. Queremos saber toda la presencia del sujeto en los medios sociales. Que sus antecedentes en el 2002, como se mencionó anteriormente, se le imputó en Carolina del Norte por tener un arma de destrucción masiva. Los agentes del orden público también vieron que desde el 97 al 2010, la persona tuvo muchos cargos por artículos robados. Puedo compartir con ustedes que también hubo un caso en el 2019 de un dato que se le dio al FBI que supuestamente era un delincuente que estaba en posesión de un arma de fuego. Después de ese dato del FBI, se le hizo una entrevista completa y no verificó, repito, no verificó la información inicial. Esa información se pasó a los agentes del orden público de Honolulu a nivel local. Por parte del FBI, quiero darle las gracias a la oficina del sheriff de Palm Beach y del condado de Martin también por la información y por haber aprendido de una manera tan diligente al sujeto. Quiero darle las gracias también al Servicio Secreto de Estados Unidos, el Distrito Sur de Florida, el Departamento de Justicia y la División de Seguridad Nacional, el Buró de Alcohol y Explosivos de Estados Unidos y todas las oficinas del FBI, tanto en Charlotte como en Honolulu, que están desempeñando actividades relacionadas con el sujeto porque su trabajo ha sido de un valor incalculable. Nosotros le decimos que a los ciudadanos que por favor estén al tanto de sus alrededores y estén pendientes. Ayer un ciudadano nos dio una ayuda increíble para el arresto de esta persona. Les agradecemos al público su diligencia de darnos estos datos, cualquier información que puedan tener sobre el sujeto y de este incidente para que la pasen al FBI. Si tienen cualquier tipo de información, llamen al 1-800-CALL-FBI o vayan a la línea tips.fbi.gov. Con eso, le voy a dar la palabra al director interino del Servicio Secreto de Estados Unidos, el señor Ron Rowe. Buenas tardes a todos. Ayer en la tarde, este país se recordó de la amenaza que el Servicio Secreto y los que ellos protegen se enfrentan en día a día. Después de este intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio, el Servicio Secreto aumentó sus activos para mejorar la seguridad del expresidente. Los días después, el presidente Biden dijo muy claro que quería los niveles mayores de protección para el expresidente Trump y para la vicepresidenta Harris. El Servicio Secreto va a mantener sus activos a un nivel de protección que se necesite. Y eso se estableció y funcionaron ayer. A la 1-30, más o menos, el expresidente estaba jugando golf durante un movimiento que no estaba en las listas de sus actividades. El Servicio Secreto protege al presidente y se encontró de una persona que estaba tratando de esconderse en donde estaban los árboles. Supuestamente, el hombre estaba en la parte pública de la cerca, en el green número 6. Una línea de seguridad es importantísima para la metodología de seguridad del Servicio Secreto y por eso tenemos éxito. El expresidente Trump se iba a ir a la parte número 5 y no estaba fuera de vista del green 6, que estaba visualmente barriendo la zona. Vio al sujeto armado de lo que le pareció que era un rifle e inmediatamente disparó su arma. El sujeto que no podía ver al presidente huyó de la zona. No disparó o ningún disparo a nuestro agente. Como hubo disparos, el presidente, los miembros que son parte de su seguridad lo llevaron a una zona segura para la metodología del Servicio Secreto. Fue muy efectiva ayer el presidente y su aparato de protección permitió la identificación de la amenaza y se pudo evacuar al presidente de manera segura. Ese aumento de efectivos se utilizaron ayer también un equipo de francotiradores, un equipo de vigilancia, de contravigilancia en la parte exterior. También de asalto están junto con el condado de West Palm Beach y un sistema aéreo de apoyo. Todas estas entidades estaban presentes ayer y todos estos activos estaban ubicados. Como lo he dicho públicamente, tenemos que satisfacer los requisitos de la metodología de seguridad del Servicio Secreto. Con agentes del orden público hicimos justo eso y la supervigilancia de los agentes y su respuesta tan ágil está según nuestras listas de procedimientos. Y me orgullece muchísimo la respuesta que han tuvido. Yo he servido en el condado de Palm Beach y me siento muy impresionado y agradezco muchísimo los esfuerzos de todo el departamento, de la oficina del condado de Palm Beach. Lo más importante fue la respuesta rápida, la supervigilancia y de los hombres y mujeres del Servicio Secreto. Que desde el 13 de julio han logrado un ambiente de amenaza nunca visto anteriormente y se han elevado para la situación. Y no me siento, no puedo sentirme más orgulloso de lo que han hecho ayer, lo que han hecho hoy y lo que van a hacer mañana y lo que siempre van a hacer, porque ese es el deber del Servicio Secreto. Gracias. Primero, digan a quién va dirigida la pregunta para que la persona les conteste. Pregunta fuera de micrófono. En este momento, era un movimiento que no estaba en el horario oficial del presidente. Lo que yo quiero enfatizar es ese enfoque, la metodología del Servicio Secreto. Había un elemento del frente que hizo su trabajo en hacer un barrido antes del presidente. Eso fue lo que identificó esa persona que estaba ahí, esa acción ágil de ese agente haciendo su trabajo, haciendo ese barrido mientras el presidente estaba detrás de él. Varios hoyos antes de que llegara a esa zona. Por eso se pudo alertar y tuvo esa acción tan rápida. Pasándome en lo que en este momento, la investigación está activa. No tengo información si esa persona sabía que el presidente iba a estar jugando golf. ¿Cuántas veces fueron sus agentes en el perímetro durante esas 12 horas, durante el tiempo que ese hombre estaba afuera? Esto fue un movimiento que no estaba en el horario del presidente. No, no era parte de su horario. No había ningún tipo de información sobre eso. No estaba supuesto a que él estuviera jugando golf en ese momento para empezar. Adelante. ¿Qué le ha dicho usted al presidente Trump para este momento? Hoy su campaña sabe algo sobre eso. ¿Qué es lo que le han dicho al presidente? Tuve una conversación con el expresidente. Le hemos explicado y hemos trabajado con la campaña. El presidente está al tanto que tiene el mayor nivel de protección del servicio secreto. Y eso es lo que le está ofreciendo el servicio secreto a él en este momento. Normalmente evaluamos según la amenaza. Y lo que nos mostró ayer es que nuestros agentes y la metodología de protección. Hay muchos activos tácticos implementados por lo que sucedió hace 60 días. Esos elementos están trabajando y eso demuestra que las redundancias que tenemos son necesarias. Evaluamos constantemente y lo vemos sobre todo que hemos aprendido de ello. Pero ahora estamos evaluando esa amenaza. Y si tenemos que incrementar mayor la seguridad, eso haremos. Una pregunta que quizás el FBI pueda contestar. ¿Desde cuándo llegó esta persona a Florida? Estamos en el proceso de recoger las pruebas y eso va a ser parte de la investigación. Ver en dónde se movió, por dónde estuvo y eso va a demorar un poco de tiempo. Eso es parte de la investigación también. Va a ser un reto para poder determinar el número de cereal de esa arma porque estaba borrado. Estamos todavía analizando eso. Miren, cuando se trata de la protección del servicio secreto, le damos el mayor nivel. Por ejemplo, ayer el equipo de contrasalto, no les voy a decir cuántas personas teníamos ahí, pero teníamos el mayor nivel de servicio secreto. Cuando trabajamos con la oficina del condado de Palm Beach durante una acción de emergencia y la respuesta de emergencia, tuvimos el equipo táctico, parte de nuestro equipo también. Entonces teníamos sus helicópteros sobrevolándonos, dándonos una imagen de 360 grados y sobre la situación que existía. Si es que había alguna otra amenaza hacia nosotros, lo que hicimos ayer fue hacer un ejercicio con nuestros niveles de protección que tenemos y utilizando las partes tácticas que tenemos también. Cuando uno va a Southern Boulevard y usted trata de llegar a Palm Beach y usted ve la presencia sólida que existe fuera de Mar-a-Lago, la presencia uniformada, los activos de servicio secreto adicional y los que estaban aquí quizás en el 2017 cuando el presidente era presidente. Si se ve la diferencia de lo que había entonces y lo que hay ahora, no hay ninguna diferencia. Hay mucha presencia de personas uniformadas. Ayer fue un movimiento que no estaba en el horario del presidente. El presidente ni siquiera estaba supuesto estar ahí, ni siquiera era una visita oficial. Así que pusimos nuestro plan de seguridad en función y tuvo éxito. Pregunta fuera del micrófono. Estaba muy cerca de donde él se lo vio el servicio secreto. Si él estaba ahí mucho tiempo antes, bueno, la investigación está tratando de averiguar eso. Todos hablan a la vez. Dos preguntas más. Usted una pregunta y la segunda usted. Gracias por esa pregunta. Estamos trabajando. Mire, el servicio secreto opera una paradoja. Cero misiones de campo, pero también hemos hecho mucho más con muy poco. Durante décadas, durante muchas, muchísimas décadas hemos funcionado así. Pero les puedo decir que tenemos necesidades inmediatas y tenemos gran apoyo, no solo del presidente Biden. Y usted vio en su declaración pública del día de hoy, donde dijo que él va a decirle que el personal tenga todos los recursos que el servicio secreto necesite. Así que también ha tenido conversaciones con los miembros del Congreso. Yo estuve allá en Washington. Hemos atendido esas conversaciones. Pero para resumir, le quiero decir lo siguiente. Después de Parler, yo pedí un turno especial. Tenemos las metodologías y funcionan. Y son metodologías que están bien alineadas. Así que en este ambiente que tenemos en este momento, me ha dado la posibilidad de decir, bueno, necesitamos ver dónde está la metodología de protección. Tenemos que salir de un modelo de reacción para estar en un modelo de estar listos. Podemos tener otro evento geopolítico que haya un conflicto o algún otro problema, algún otro tipo de asunto que quizás haya más responsabilidad de proteger a más personas por el servicio secreto. Así que estamos trabajando, estamos disponiendo de información para que todos nuestros socios la tengan. Y el compromiso del Congreso para el servicio secreto durante los años ha sido tremendo. Y vamos a continuar teniéndole eso. Y con el secretario Mallorca, que apoya que recibamos todo lo que necesitamos. Él ha sido uno de nuestros más aférrimos campeones para que logremos lo que necesitamos. Ahora tenemos necesidades y tendremos necesidades a futuro, pero tenemos que los francotiradores sean los mejores entrenados del mundo. Pero están haciendo lo que necesitamos que ellos hagan y que tengan también. Ellos están al mismo par que los militares. Así que estamos trabajando con el Congreso para que todos se entrenen como se debe ser. También necesitamos asegurar que necesitamos el personal que necesitamos. Así que para tener todos los fondos para contratar a más personas. No me pueden dar dinero y decir, bueno, vamos a asegurarnos que todo el mundo le den sobre tiempo. Porque las mujeres y hombres de servicio secreto, les estamos tratando de que los estamos agotando con trabajo. Así que si vemos lo que han hecho en los últimos 60 días. La convención en Milwaukee, republicana. La demócrata en Chicago. El ministro Netanyahu que nos vino a visitar. Y en West Palm Beach también. Así que él visitó West Palm Beach. Así que tuvimos dos veces que protegerlo. El debate en Filadelfia la semana pasada. Y los que han ido a algún evento con seguridad especial. Si ustedes vieron en el Centro Nacional de la Constitución. Lo que vieron ayer es básicamente un evento mini de todos los activos que necesitábamos tener en ese perímetro. Nuestros efectivos están haciendo honor a su trabajo. Y tenemos que asegurarnos que el servicio secreto llega a donde tiene que llegar. Y yo me siento muy confiado que lo vamos a lograr. Porque no tenemos otra alternativa. Es el éxito. Tenemos que tener éxito todos los días. No podemos fracasar en nada. Y para poder hacerlo tenemos que tener conversaciones muy duras con el Congreso. Y eso lo vamos a lograr. Última pregunta. En este momento no sabemos si estaba solo o actuaba con otra persona. La investigación lo determinará. Pero no tenemos información que estaba actuando con alguna otra persona. Nuestra investigación está determinando eso. Gracias. Bueno, ya con esto vamos a concluir. No tenemos más preguntas. Recibieron mucha información. Bueno, pues con la última pregunta, respuesta que ha dado el representante del FBI en Miami, pues está cerrando ya esta conferencia de prensa. Esa última pregunta de la prensa tiene que ver con la información que se tiene hasta ahora en relación de con cuántos días, semanas de anticipación estuvo el presunto atacante ya imputado, por cierto, por dos cargos o de dos cargos federales quien ha cometido este intento que se está investigando como un intento de asesinato de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, candidato republicano a la presidencia mientras se encontraba jugando golf en su campo de golf entre los hoyos 5 y 6. Hemos tenido un recuento también de las autoridades del servicio secreto y de la oficina del sheriff del condado de West Palm Beach. Varias cosas importantes aquí a señalar. Primero que nada, el director interino del servicio secreto ha subrayado que Donald Trump sabe que tiene los niveles más elevados de protección que él ha conversado con Trump y se le ha explicado lo mismo que se ha trabajado con la campaña de Donald Trump para que sepan, para que estén conscientes que tienen los más altos niveles de protección. También más temprano el propio sheriff Rick Bradshaw dijo que el nivel de seguridad en lo que es la zona de Mar-a-Lago, el complejo de Mar-a-Lago de Donald Trump es el más elevado que se haya tenido hasta entonces. Y el compromiso, por supuesto, del sheriff de darle al servicio secreto, a los elementos del servicio secreto, todos los recursos disponibles para que así continúe. Se ha hecho nuevamente el recuento de cómo fue este incidente del domingo a la 1.30 de la tarde cuando el expresidente Trump se encontraba allí jugando golf. Un agente del servicio secreto se percató del cañón de un rifle con una mira que sobresalía cerca. Inmediatamente enfrentó a la persona. La persona después se dio a la fuga. Se habla y se reconoce el trabajo que ha hecho y la colaboración de un testigo para detener a este hombre que ya sabemos nosotros. Es Ryan Wesley Roth. Lo ha visto usted en la mañana a lo largo de todos nuestros informativos a quien ya se le imputaron cargos federales. Ana María Mejía, vamos a complementar todos los detalles de esto que se ha conocido por parte de estas autoridades. Buenas tardes. Hola Gaby, buenas tardes. Sí, lo más importante ya decías tú es el hecho de que se está investigando como intento de asesinato al expresidente Donald Trump y algunos detalles de esa investigación. Han dicho que hasta ahora han hablado con siete testigos que estuvieron allí en el momento con los agentes del servicio secreto que estaban acompañando al expresidente Donald Trump con familiares, amigos, incluso compañeros del colegio. Dicen que ya han recolectado ADN y que ya lo enviaron a cuántico porque recordemos que en estos arbustos que hay justo en la parte de atrás al lado del campo de golf donde se encontraba el expresidente Donald Trump y donde fue vista la mirilla del rifle, allí se encontró precisamente esta AK-47 con visor. También se encontraron las dos mochilas que tenían adentro unas baldosas de cerámica que ahora es motivo de investigación, el hecho de que hacían esas baldosas de cerámica allí y también una cámara GoPro que se está investigando el video que contenía. Por eso decían que entre los detalles de las investigaciones además se estaba revisando el video pero también el vehículo en el Nissan negro en el que él huyó, que se dice es el vehículo que era de la hija de él, por lo menos eso se conoció en el día de hoy. También los celulares y las ubicaciones, localizaciones de los celulares, las redes sociales porque era bien activo en redes sociales especialmente en la cuenta de X o Twitter y bueno, hay un diagrama donde están organizando y definiendo cómo es todo, han barrido toda la zona, es lo que ha dicho el servicio secreto, también el sheriff del condado de Palm Beach, en fin. Es una situación en la que nos acaban de dar diversos detalles acerca de cómo la están llevando a cabo luego de que se presentara el sospechoso Ryan Ruth hoy en corte precisamente.